Vivíamos en inquilinatos, los siete en una pieza, en Las Cruces, que era uno de los barrios más pobres que hay aquí en Bogotá. Ver un bebé dibujado en una carta por una niña de 17 años, yo no era un niño, yo era un delincuente. Leí la vuelta por completo y dije, a partir de ese momento yo tengo que empezar a construir otra cosa. Dando la época, cuando venía con mi viejo, quise hacerlo hoy con mi hija, el motor de mi vida. Decidimos bajar a la Quinta de Bolívar, el Museo del Oro, el Banco de la República, la historia de donde se forjó este país. Pasar tiempo con mi hija. Por una simple razón, porque los hijos no son ni del colegio ni del internet, los hijos son de uno. Y recordar con mi hija el momento en que ella conoció a Atanasio Girardot. Nosotros nos abrazamos y empezamos a llorar los dos en el estadio. Ella pudo darse cuenta que sí se podía volver a ser feliz. La capital tiene muchos hinchas de Atlético Nacional. Es innegable que Bogotá es verdolaga 100% también. Esta es su segunda casa. La capital es soleá, la inflabilidad de la tierra. Bien. Gracias por ver el video.